En agravio de Hugo Bustío Saavedra y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato, en el mismo tipo penal, en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. En tal virtud le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que con puntada desde el 12 de abril de 1923 vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que decide el Instituto Nacional Penitenciario. Mandaron de firme que sea la presente sentencia, se inscriban al registro de condenas, se remitan los testimonios y boletines de condena y luego se envíe al órgano judicial de origen para los fines correspondientes. La imagen del rostro también es bastante elocuente. Se nota que intenta contener la emoción debido al veredicto, a la sentencia que le estaban dando de 12 años de prisión en la cárcel. Se le nota bastante afectado y aunque se está controlando, bueno, su rostro es bastante claro debido a lo que está pasando. ¡Gracias! Gracias.